¿Tienes idea de los descubrimientos escalofriantes que se han hecho con drones? Hoy veremos algunos de los más increíbles en los lugares menos pensados. En el puesto número 1 haremos un viaje hasta las puertas del infierno. Existe un lugar en el desierto de Karakum, que ahora podemos conocer gracias a las impactantes imágenes de un dron. Este escenario apocalíptico es en realidad el cráter de gas de Darbasa. Según algunos escasos informes, el sitio surgió en la década de 1970, cuando una expedición soviética de perforación de gas provocó que el suelo se derrumbara. La plataforma, desde la cual se hacían las labores de búsqueda de petróleo, colapsó y se sumergió en una caverna de gas natural. Desde ese momento el gran agujero tiene 70 metros de ancho y al menos 20 metros de profundidad, del cual comenzaron a emanar gases. Los expertos en geología decidieron prender fuego para evitar que estos gases metano se propagaran. Y aunque pensaban que el fuego ardería tan solo una semana, increíblemente las llamas sobrevivieron durante más de 50 años. A partir de entonces el sitio se convirtió en una atracción turística, con un gran resplandor que por la noche puede verse desde kilómetros de distancia. En el puesto número 2 iremos a las Maldivas para flotar con tiburones. Por más aterrador que suene, no se trata de una de esas pesadillas que te despiertan en medio de la noche. Esta mujer realmente está flotando plácidamente rodeada de tiburones, en uno de los sitios más paradisíacos del mundo. Estas criaturas, los tiburones nodrizas, pueden ser inofensivos para los humanos según los expertos. De todas formas es probable que eso no sea suficiente para convencerte de seguir su ejemplo, ¿no es cierto? Las imágenes tomadas con un dron muestran a la mujer en un tour de snorkel, relajándose suavemente, mientras un grupo de tiburones la rodea. Y ni siquiera se trata de una especialista o una persona con mucha experiencia junto a estas criaturas, sino solamente una turista al azar. Por fortuna, ahora la mujer puede mostrar las imágenes como evidencia cuando alguien no crea su valiente hazaña de vacaciones. En el puesto número 3 hablaremos del monstruo del lago Ness. Esta criatura misteriosa se ha ganado la atención de muchos turistas, como uno de los mitos más persistentes de Escocia, desde su primera aparición en una fotografía. Sin embargo, durante años hubo quienes dudaron de su existencia. Pues déjame decirte que es muy posible que un excursionista lo haya captado involuntariamente, mientras tomaba imágenes con su dron para su blog sobre canoas. Richard Mavor, que sobrevolaba el oscuro lago Ness, no se dio cuenta del detalle, y en realidad fueron los espectadores los que lo hicieron notar cuando publicó su video en línea. Allí estaba una silueta sin dudas muy similar a un monstruo prehistórico. El hombre vio varias veces las imágenes desde entonces, pero realmente no puede encontrarle otra explicación. Según cuenta, no había madera flotando o alguna otra cosa que pudiera confundirse con Nessie. Desde ese momento se ha vuelto uno de los avistamientos que más sospechas ha levantado entre los que creen y los que no. ¿Cuál piensas que sea la respuesta correcta? En el puesto número 4 quiero contarte sobre la tecnología de dron térmico. Si pensabas que estos dispositivos eran maravillosos para detectar cosas desde el aire, es mejor que conozcas esta nueva herramienta. Una empresa está trabajando con drones equipados con cámaras térmicas. Es decir, que son capaces de detectar los cambios de temperatura durante la noche. Como puedes ver en esta imagen, se ha puesto en práctica en los Everglades de Florida, donde las serpientes pitón se han vuelto una terrible invasión, devastando hasta el 90% de la vida silvestre pequeña, mientras sobreviven todos los intentos por erradicarlas. Por primera vez, este video muestra cómo Bill Booth, un experto cazador de serpientes, logra detectar los contornos bien definidos del animal. Luego se acerca y la toma de su cola, hasta que logra agarrar su cabeza. Esta tecnología, sin dudas, está años luz por delante de encender una linterna en la oscuridad y esperar lo mejor, ¿cierto? Pero dime la verdad, ¿no crees que se ve muy espeluznante? Déjame tu comentario justo aquí debajo. Y si te gusta el misterio, dale like y suscríbete, porque compartimos nuevos videos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con un árbol que camina. Si alguien te contara esta historia, pensarías que está confundiendo la realidad con la película del Señor de los Anillos. Pero cuando veas las imágenes captadas por un dron, no habrá mucho que discutir. El video en cuestión se volvió viral en TikTok cuando fue compartido por un usuario, y ha hecho que muchos se pregunten qué está sucediendo realmente en la naturaleza, que aún no hemos visto. El dispositivo se encontraba sobrevolando una zona de bosque muy espesa, y de pronto un árbol comienza a moverse del lugar, justo así como si estuviera escapando de algo. Seguramente pensarás que es común ver a los árboles desmecerse, sobre todo si hay viento. Pero si ese fuera el caso, ¿acaso no se moverían todos los árboles a su lado? Incluso si dejáramos esta idea de lado, ¿qué tipo de criatura podría mover un árbol de ese tamaño? ¿Pie grande? Por ahora no sabemos las respuestas, así que quizás debas ser tú quien decida. Puesto número 6 es para un círculo de renos. Gracias a los drones, capaces de sobrevolar prácticamente cualquier sitio. Recientemente han aparecido unas imágenes de animales que resultan completamente hipnóticas. Primero fueron las ovejas captadas desde lo alto, formando patrones únicos. Pero ahora quiero mostrarte un auténtico ciclón de renos en todo su esplendor. Estas imágenes pertenecen a una serie de televisión que invita a los espectadores a experimentar la naturaleza a través de los ojos de los vikingos. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual esta manada corre en círculos? Para los primeros vikingos del centro de Noruega, los renos eran quizás el animal salvaje más importante. Lo usaban prácticamente para todo y, por supuesto, los cazaban. Sin embargo, estos animales tienen uno de los sistemas de defensa más llamativos, capaz de confundir a cualquier depredador, incluso un vikingo. Usando esta estampida de renos giratorios, cualquier depredador tendría muchas dificultades para capturar un solo reno, lo que hace que esta sea una estrategia realmente impresionante. Cualquier amenaza provoca que corran en el sentido de las agujas del reloj, como si se tratara de algo mágico. Como verás, la naturaleza todavía tiene increíbles sorpresas para darnos, ¿cierto? Puesto número 7 es para las ballenas explosivas. ¿Alguna vez has oído hablar de este término? Pues estás a punto de conocer un hecho muy extraño, que incluso te hará dudar de su veracidad. En el año 2004, justo en medio de la ciudad de Taiwán, se preparaban para transportar los restos de un enorme cachalote de unas 60 toneladas que habían encontrado varado en la costa. La intención era realizar una autopsia en una universidad, pero la tarea se volvió compleja y no por sus 17 metros de largo. En medio del trayecto, el animal en descomposición explotó, generando un desastre a su alrededor, como si se tratara de una película de terror. Los autos, la calle y hasta los negocios estaban cubiertos de restos de ballena. Pero por más que parezca un caso extraño, esto ocurre por un proceso natural que genera grandes cantidades de gases. Cuando la piel ya no resiste la hinchazón, se produce una gigantesca explosión que puede llegar hasta 250 metros de distancia. Y finalmente, el puesto número 8 es para el manantial prismático. El Parque Nacional de Yellowstone tiene un sinfín de maravillas naturales que atraen a millones de visitantes de todo el mundo. Pero sin dudas este manantial se lleva todas las miradas. El Grand Prismatic Spring es muy particular y sus colores han cautivado a los humanos durante siglos. Con casi 100 metros de diámetro y 36 de profundidad, esta maravilla de la naturaleza además expulsa más de 2.000 litros de agua termal por minuto. Pero, ¿qué es exactamente lo que le da estos impactantes colores? Pues podríamos decir que las culpables son las bacterias que hay dentro del manantial. Los diferentes anillos de temperatura hacen que el centro caliente esté limpio, y a medida que se alejan de allí las bacterias pueden propagarse a temperaturas más frías, dando por resultado sus diferentes tonalidades.